Tráfico ZMG y Forcapsa presentan el Reporte Vial. Reporte Vial al momento. Un accidente en Periférico Norte y Ángel Martínez con rumbo a Tónala afecta la vialidad a partir de carretera a Saltillo. La ruta alterna es Fidel Velázquez con buen avance desde Alcalde hasta la Calzada Independencia rumbo al Estadio Jalisco. En la Colonia Oblatos, la avenida Artesanos muestra lento avance en las dos direcciones desde Calzada Juan Pablo II hasta Circunvalación. Condiciones similares para José María Iglesias desde Plutarco Elías Calles hasta Elisa Flores, igualmente en ambos sentidos. Carga de moderada intensa en calle Pablo Valdés desde Gaza hasta Fernando Solís, al igual que en Malecón desde Delio Moreno hasta San Gaspar. La temperatura es de 28 grados centígrados con posibilidad de lluvia alrededor de la medianoche. Evita prisas anticipando tu salida, reportó José Pablo Quiñones. Forcapsa y Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial. Forcapsa y Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vida, ProfUSD de Política ZMGray according a Clyde Tápena y ChipBo quiere decir te loinned. Para la Titaniumoute, testaron el Reporte Vida con abono. Te Puente y Azul – desmist backstory de la Federación física Maldonado. Llaniu de Alberto Moncón desde H